Lars tiene un hambre de pussi impresionante, me dicen. No, no, no. No consumo drogas. ¿Eh? Otra espada, otra espada, otra espada. Lleva de acá, dale, ¿vuelvo? No, no, no. Este también lo vamos a llevar. No, 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 no. ¡Noooo! 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 Los P. te mata con la pistola, boludo. Mira, el tío ahora mata uno más. Un p. te. Te mata de atrás. Cuidado atrás, tío. Por favor, pero matalo. ¿Tú deslejura los dos? Ya te gano camión, capa. No, es que ya me pasó. Ah, ¿ya te pasó? ¿Eh? A ver, hace un retrasado, boludo. ¿Por qué le da? No entiendo todo lo que estás haciendo. ¿Qué onda, Rami? Estás jugadón, ¿eh? Quedo cemento. Si viene Salomón Rondón. Si la ganás, Luka se parte un minio de 40 Luka. Fuá. El otro de men, el otro de men. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Te vio? No, lo mal que jugás y la ganás. ¡Cero el mundo! 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 ¿En qué situación vos apretarías el gatillo, moro? Si entran a mi casa los recabo a tiro, ponele. Sin problema. Y si ponele, no sé, boludo, alguien le está apuntando a mi vieja, ponele, boludo. Claro, sí, algo así. O a algún familiar mío, ¿me entiendes? O veo que le estás, no sé. Yo ponele, si estoy, ponele, si están... Si tengo a un loco que dice, ponele, no puede pasar y se está colgando de la reja para entrar a chorearme, le vacío el calor en la cabeza. ¿Te ponen en contexto? Y me chupo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nah, vos sos un poco golico. No, no, Andrés se apagó todo. Si Gontes tenía discos, ¿qué me vas a tomar el discos, joven? Apago, apago, apago. ¿Quién eras, pero, burra facilísimo? Diga. Mi bichita. Lazo. Si, si, por el y se pone arriba. Fue eso, boludo. Neintegro, mirá para arriba y mandátela de una. Ojalá que tengan cientos mil memes, boludo. ahi tírala 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 y quede Nitró Tírala tírala NO 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 Vdraw a hacer el clip AHHHH la concha de tu madre Mira este SAKER boludo, se manda a poner humo, mira lo que haces, este marciano boludo No lo puedo querer Tired of boring case openings, do you always get only cheap skins? The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory It's up to you to participate in giveaways, events or compete with other players in opening cases Hellcase, your world of expensive skins You got a smoke I got out of base Stop it No... No... No, no... No Orgo, don't forget these bots It's enough to be your bots He died Luka, he died Don't mess Yesterday He died 2, 2 MF, 2 MF A la que chippee Con todos los juegos No, yo soy una El que se para es Maraca Hay que ganarla así, eh Vamos a abrir por acá, por adelante Porque por las dudas que Uh, el Gu está delante de chaleco Para, Gu, que no llega Vamos, vamos, vamos Alu, nadie Potti, nadie, Potti, uno Potti, uno No, Potti, uno Potti, uno, Potti, uno No sale, eh No te paro, no te paro No te paro, no te paro Ay, Nero Ay, Nero Ay, Nero Ay, Nero Ferrari, Ferrari Oh, que malo que es el rival No, ya está, la ganó Esta es ganada No, no Borralo Ay, Nero El rival te dispara El rival lo dispara El rival lo dispara La concha de tu abuela Se mal es modo de Buda Nada Buda Vení, vení Nada Buda Buda es el otro también, los dos Nada Buda Los dos Buda estaban Bajando, bajando, bajaron Bajaron, bajaron Uno mas, uno mas, pasarela Pasarela, pasarela Parece que estamos jugando memes Si, si, es terrible Buenisima ese fake Yo apliqueo de una Tuqui, tuqui Tengo un deja vu boludo, te viene por atras Va a tardar mucho tiempo, te viene por atras Ah si, a ver Te lo juro, te lo juro No, yo piqueo de una, piqueo de una Tuqui, tuqui, tuqui Muy bien, muy bien ¿Por qué te me pones atras viejo senil? Estaba viendo boludo Tira de aca Lucas No Epic no 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 Apogólico de mierda, si le puedo jugar el choque al de largo, viejo, recontra, pelotuda. Arrancó la Agostineta. No me metieron nunca en el culo, nunca me mimosearon, no, no, ¿qué hace? ¡Taca lengua, saca lenguita! Uno más, uno más dentro, uno más dentro. Uno más dentro. No, me están pujando el codo, boludo, son chupa verga, boludo. No, son sujeras de verga. En el medio del 7 tiene head, está free kill, uno liga y otro stop. ¡Este, este me está basteando! ¡Este me está basteando! ¡Este me está basteando! ¡Sabe quién está mal, boludo, tu señora, porque anda pidiendo mi chorizo, la concha bien de mi madre. ¡Purco! ¡Esto me está basteando! 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 ¿Esto era fácil hablar? ¡No, está basteando! ¡Quiero que le pongan música pa' aquí! ¡Baila hasta abajo la bebé! ¡Te vimos un par de botellas! ¡Aún así recuerda que lo hicimos ayer! ¡Leagueron! …